hola 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 estamos en el marco no preguntan que es la mao la mao para mi es un símbolo es una estrella una estrella de madrid que no tiene muy pocas cervezas para mi es historia y muchas historias que contar para mi diversión diversión esta buena y nada más el mejor tubo de cebada comparte buenos sentimientos con tus amigos con tus parientes, tu familia la verdad es que es de agradecer y bueno, poco más se puede decir de la cerveza 3 estrellas mítica en cualquier sitio y en cualquier planeta 5 estrellas 5 estrellas le he quitado para mi la estrella que tenga ya vale ah, anécdota ¿cómo se llama la espuma blanca? Gister lo descubrí ayer bueno hasta luego no 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 no